Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una alocución cargada de ira y fervor, la bruja Rosario Murillo, vicedictadora sandinista, revivió con enojo los turbulentos eventos de 2018, cuando durante las protestas antigubernamentales fueron derribados decenas de sus ritualizados árboles de la vida, o chayopalos. Con tono desafiante, Murillo afirmó que 160 de estos monumentos, símbolos de su poder místico, se han reinstalado y seguirán surgiendo por toda Nicaragua como muestra de su supuesta victoria sobre el caos y la oposición. 160 árboles de la vida son los que se han instalado ya, y se están instalando, y se siguen instalando, como la demostración del triunfo del amor y de la paz en nuestra Nicaragua, exclamó Murillo con fervor. Esta declaración llega como un recordatorio amargo de su poder inquebrantable, dejando claro que, pese a la furia popular que se llevó más de 30 de estos árboles en 2018, la voluntad del régimen prevalece. Sin escatimar en epítetos, Murillo no dudó en calificar a los manifestantes de abril de 2018 como pérfidos, ignorantes y delirantes, quienes, según ella, no entendían que su acto de destrucción sólo confirmaba su papel como destructores. Esos árboles que atacaron con, con virulencia, creyendo que nos atacaban a nosotros, y no se daban cuenta los pérfidos, los ignorantes, los delirantes, que se estaban ellos mismos ratificando como los destructores, vociferó la bruja sandinista, mostrando su desprecio hacia aquellos que desafiaron su poder. Los chayopalos, también conocidos como arbolatas, no son meros adornos metálicos, sino símbolos cargados de un poder ritualizado que Murillo utiliza para mantenerse en el poder a toda costa. Estos ataques fueron un intento desesperado por desafiar el poder establecido, un grito de rebelión contra los rituales secretos y la opresión continua. Sin embargo, Murillo y su régimen han respondido con la restauración de estos árboles, afirmando con cada nueva instalación su dominio y su capacidad de resurgir frente a la adversidad. La vicedictadora sandinista Rosario Murillo recordó con enojo cuando en el 2018, durante las protestas antigubernamentales, fueron derrocados decenas de árboles de la vida o chayopalos, como también se le conoce, y dijo que son un total de 160 que se sigue instalando en todo el país. 160 árboles de la vida que son la demostración del triunfo del amor y de la paz en nuestra Nicaragua. Esos árboles que atacaron con virulencia, creyendo que nos atacaban a nosotros y no se daban cuenta los pérfidos, los ignorantes, los delirantes que se estaban ellos mismos ratificando como los destructores y esas almas que llenas de odio, se amargan, se frustran y sobre todo destilan, destilan, descontentos. En un despliegue descarado de propaganda, el dictador Daniel Ortega aprovechó la entrega de 250 nuevos buses chinos a los transportistas de la capital nicaragüense para alabar la alianza con la República Popular China. Durante la celebración del 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, Ortega, acompañado de su inseparable vicedictadora, Rosario Murillo, se vanaglorió de las relaciones históricas entre Nicaragua y el país asiático, resaltando que la Revolución Sandinista se inspiró en la Revolución China. Las relaciones entre Nicaragua y la República Popular China son históricas y ambos pueblos se han mantenido unidos en la lucha por la paz, proclamó Ortega, como si su régimen represivo pudiera compararse con la Revolución China. En una escena perfectamente coreografiada, el dictador entregó los buses Yutong en Managua, anunciando que en 2024 se sumarán mil unidades más, esta vez destinadas a la costa caribe nicaragüense, un gesto que describió como un abrazo solidario de China. Ortega no perdió la oportunidad para ensalzar su régimen, afirmando que estos buses representan el compromiso de su gobierno con el pueblo nicaragüense. Con esta entrega, Ortega y Murillo intentan reafirmar su poder, utilizando la colaboración China como un salvavidas para mantener la apariencia de progreso y desarrollo. Pero la verdad es ineludible. Este espectáculo es solo una cortina de humo para desviar la atención de las violaciones a los derechos humanos y la represión constante que sufren los nicaragüenses. El mandatario destacó que las relaciones de Nicaragua y la República Popular China son históricas y ambos pueblos se han mantenido unidos en la lucha por la paz, recordando que la Revolución Popular Sandinista se inspiró en la Revolución China. China es un ejemplo extraordinario de lo que es una potencia, relacionándose de forma respetuosa con naciones pequeñas y indiscutiblemente el prestigio de la República Popular China con el presidente Xi Jinping. Es un prestigio que se ha logrado asentar en el planeta y en los BRIC forman un grupo muy importante que es un freno para las políticas imperialistas, las políticas de invasión, las políticas de sanciones. Es un freno. Y ahí se está conformando el mundo nuevo. El régimen de Daniel Ortega no perdona ni a sus más leales servidores. La última víctima en caer en desgracia es Arleth Marenko, la viceministra de Relaciones Exteriores de Nicaragua, cuya destitución y humillación pública demuestran la despiadada purga que el dictador está llevando a cabo dentro de su propio círculo de confianza. Según múltiples fuentes, Marenko ha sido destituida de su cargo y su esposo. Reinaldo Vidaurre Benavidez se encuentra tras las rejas en las temidas celdas de auxilio judicial, conocidas como El Chipote, en Managua. El 10 de julio, en un operativo digno de una novela de espionaje, la policía allanó la oficina de Marenko en la Cancillería de Managua. Este allanamiento y la posterior destitución están supuestamente ligados a actos de corrupción, una acusación que suena a excusa barata para justificar la caída de una funcionaria que, según una fuente cercana, era una fiel servidora de Rosario Murillo. Marenko era una funcionaria de total confianza de Murillo, a quien le tenía una fidelidad perruna. Era una especie de soldado leal, muy eficiente en las tareas que le encomendaban, incluyéndolas de gritarle a los embajadores incómodos. Te puedo asegurar que Arlette era una funcionaria más cercana a Rosario que el propio Moncada, reveló la fuente al diario La Prensa. Sin embargo, en el despiadado juego del poder sandinista, la lealtad no garantiza inmunidad. Marenko, quien alguna vez disfrutó del favor de Murillo, ahora se suma a la lista de aquellos que han sido aplastados por el mismo régimen al que sirvieron con devoción. Hoy, Marenko se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras su esposo languidece en el chipote. Una prueba más de que los tentáculos del poder de Ortega y Murillo no conocen límites y alcanzan incluso a los más cercanos. Reinaldo Vidaurre Benavidez, además de ser el esposo de Marenko, era un activo trabajador de Enatrel y ocupó varios cargos dentro del gobierno, incluidos director de Relaciones Internacionales en la Cancillería y secretario nacional de Organización de la Juventud Sandinista. La pareja, cuya relación comenzó en la Cancillería, fue arrastrada a este abismo por un régimen que no perdona ni olvida. Por el comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo decidieron entregar la orden. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el epicentro de un nuevo sismo y este dejó como saldo la destitución de la vicecanciller del régimen Arlet Marenko. Pero el caso tuvo su réplica en el esposo de la exfuncionaria Reinaldo Vidaurre Benavidez, quien trabajaba para la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrel. La información fue confirmada por el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields. La dictadura celebra 19 de julio con furia, despidos y arrestos. Ha caído la vicecancillera Arlete Marenko y su esposo, ambos visitan el chipote. Así celebran la revolución. Este nuevo caso mantiene el patrón de los anteriores y es que se maneja con mucho sigilo. La dictadura resguarda con celo el motivo de la destitución y presunta encarcelación. Marenko se convirtió en vicecanciller en el año 2023 y fungía como asesora presidencial para las relaciones internacionales. La dictadura sandinista no deja de sorprender con sus movimientos sigilosos y calculados. En una maniobra que refleja el control absoluto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el alcalde del municipio de Ciuna, Otilio Duarte Herrera, fue destituido en secreto, sin aviso ni explicación pública. En su lugar, el régimen ha impuesto al secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Marvin Polanco Morales, quien ya ha sido juramentado en las oficinas del Consejo Supremo Electoral por su presidenta, Brenda Rocha. La destitución de Duarte Herrera eleva a 13 el número de alcaldes sandinistas que, tras ser elegidos en las fraudulentas elecciones municipales de noviembre de 2022, han sido removidos a dedo por el partido. Según el Observatorio Ciudadano, urnas abiertas, la salida del Edil de Ciuna, una localidad de la región autónoma del Caribe Norte, se oficializó tras la visita de un auditor a la alcaldía, aparentemente por un caso de malversación de fondos en proyectos de inversión pública. Sin embargo, las autoridades no han confirmado las razones para este cambio. El escándalo se intensifica con la desaparición de Duarte y otros cuatro funcionarios municipales, cuyo paradero es desconocido hasta la fecha. Los rumores apuntan a un desfalco colosal que asciende a 85 millones de Córdobas, cifra que podría ser la clave detrás de esta purga municipal. Este último movimiento del régimen sandinista subraya la naturaleza opresiva y clandestina de un gobierno que no tolera desviaciones ni errores, y mucho menos la corrupción dentro de sus propias filas, a menos que sirva a sus intereses. Con cada alcalde destituido, Ortega y Murillo consolidan su poder, eliminando cualquier posible amenaza interna y reforzando su dominio a través del miedo y la incertidumbre. Así avanzamos, de la mano con Dios, con el apoyo del comandante Daniel, de la compañía de Rosario, vamos siempre adelante con estas victorias que son del pueblo, del pueblo presidente. Al igual que a otros funcionarios sandinistas, de nada le valió a la hora exalcalde de Suna, Otilio Duarte Herrera, enaltecer al dictador Daniel Ortega, porque en un 2x3 fue defenestrado de su cargo como edil de este municipio del Triángulo Minero. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva el fuente sandinista! ¡Viva nuestro género y mártires! ¡Viva! Fuentes Ciudadanas señalan que el funcionario sandinista salió por la puerta trasera, luego que fuera sometido a una auditoría desde Managua, misma que arrojaría malversación de fondos en su administración. Esta actividad la hemos hecho con mucha alegría, la familia muy contenta, recibiendo. La dictadura de Ortega nuevamente vuelve a asaltarse los procesos legales y establecidos por la ley municipal, ley 40, pues se conoció que el nuevo alcalde juramentado por el oficialista Consejo Supremo Electoral es el secretario del Consejo Municipal Marvin Polanco Morales y no el vicealcalde como lo establece la ley, señala Olga Valle de urnas abiertas. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.